A toda la ciudadanía quiloblense, a todo el pueblo de este hermoso cantón, que a través de ellos, pues a través de su historia, a través de su esfuerzo, hoy Quirón se viste de gala y puede celebrar esta histórica fecha de cantonización. Que por causa de la emergencia provocada por la pandemia conocida como coronavirus, se han suspendido varias actividades y eventos que se realizaban por un aniversario más de cantonización de Quirón, correspondiente al año 2020. Entre ellas, la elección y proclamación de la nueva reina del canton Quirón y Cholita Quirónense, solicitándoles concedidamente que continúen ejerciendo su dignidad. Situación que ha sido aceptada por la señorita Belén Gómez Ochoa, reina actual del canton Quirón y la señorita Karina Villa Yuripuma, Cholita Quirónense, a través de oficios dirigidos del señor alcalde. Han decidido continuar prestando y representando así, con su belleza quirónense, para un año más en el reinado. Estoy seguro, seguiremos haciendo un muy buen trabajo social. Entrega de condecoraciones y acuerdos a personas e instituciones destacadas cuyos méritos y obras han aportado al desarrollo del cantón Quirón. Condecoración, cantón Quirón. Al licenciado Cristian Santiago Vélez Álvarez, suboficial segundero, que con su valioso conocimiento como jefe operativo del departamento de inspección, ha prestado trascendentes servicios para que el cargo municipal de Quirón cumpla de mejor manera las competencias de ley. Condecoración, 25 de junio de 1824. A la señorita Arianna Cristina Chávez Jiménez, por haberse destacado y distinguido como la mejor estudiante de los colegios del cantón Quirón. Condecoración, capitán Francisco Hernández Quirón. A la ingeniera Aida Abril Guerrero, valiosa ciudadana que gracias a su tenaz entrega en su labor como administradora del Museo Pasa de los Tatados, hacemos votos para que este digno ejemplo de esfuerzo se constituya en modelo para las futuras generaciones. Condecoración, pataygando. Al señor Patricio Randa Chunch, ciudadana del cantón, que gracias a su trabajo de unificación en la agricultura, se ha destacado en la producción de hechira, tu cuerpo de vehículo del cantón. Condecoración, 7 de septiembre de 1884. A la señorita Jemmy Cotricila Titusaca Arguello, valiosa deportista, que por su habilidad, esfuerzo y gran desempeño en el fútbol, inscribió el nombre de una gironense como integrante del histórico club deportivo Cuenca. Bueno, todos los estadounidenses del cantón son importantes. Pero al destacar en estos ámbitos, se sobreentiende de que lo vamos a seguir haciendo y vamos a dejar un buen ejemplo a las generaciones futuras. Seguirnos cuidando, que Dios nos cuide. Seguir trabajando por Quirón, que por eso estamos acá. Y una vez más, pues, que viva Quirón en sus 196 años de campeonación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!